¿Cómo se está preparando la Copa Libertadores? Sí, obviamente. Siempre nos preparamos para todos los partidos y empezamos a analizar los equipos contra los que nos tocó allá y sabemos que son fuertes, pero le vamos a jugar de igual a igual. Se hablaba mucho de que era el grupo de la muerte con Nacional, con el Inter de Brasil y con América de Cali. ¿Crees que el resto también está con miedo, pero con la expectativa de jugar con un equipo como Boca? Y obviamente creo que hicimos una Copa Libertadores muy buena el año pasado y obviamente nos merecemos el respeto. Todos los equipos son fuertes, le vamos a jugar de la misma manera, sea más o sea menos, pero también le tenemos el mismo respeto. Hablabas vos de lo que fue la Copa del año pasado. ¿Crees que va a ser una revancha después de lo que fue el partido con Palmeiras? Sí, obviamente. Siempre el fútbol te da revancha y vamos a ir por esa final. Hablando de Palmeiras, está Lore, está Yami, dos jugadoras que vos conocés. ¿Hablaron vos y el resto de las jugadoras de Boca con ellas? Yo no, las demás tampoco, no sé, no tengo idea. Bueno, ahora desde que volvió la zurda, estás jugando un poco más adelantada. ¿Te gustaría volver a tu posición habitual? ¿Cómo te sentís ahora también en este nuevo lugar? Y me estoy sintiendo un poco más cómoda ya ahí porque ya le agarré la mano, digamos. Y obviamente si tengo que jugar de tres lo voy a hacer porque es decisión de la técnica. Pero sí, me gustan las dos posiciones. Bueno, volviendo un poco a la Copa, es el único equipo que la va a jugar. ¿Crees que al fútbol argentino le haría bien que ustedes puedan salir campeón o es algo que exclusivamente quiere Boca? Y no, sí, obviamente al fútbol argentino le hace falta un equipo femenino que gane una Libertadores que sería, creo que la primera vez. Y nada, sería lindo. ¿Qué esperás de la gente? Porque el año pasado también hubo muchos hinchas también ahí alentando. ¿Crees que va a pasar lo mismo? ¿Qué expectativas tenés de ese lado? Sí, creo que sí porque a varias ya nos ha llegado un mensaje de gente de allá que nos va a estar alentando y demás. Así que creo que sí. Y bueno, la última. Si llegan a ganar la Copa, ¿tenés alguna promesa o algo para cumplir? ¿Pensaste algo? Todavía no, pero quedó pendiente la del año pasado, que era tatuárnosla. Y obviamente vamos por eso. Gracias, Fede.